Aunque vengo con el corazón, amarte fue una obsesión y ese fue mi gran error. Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor. ¡Ya llegué! ¡Hola, papi! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo dice que les va? Bien, bien. Oye, aquí está recibo el teléfono. Y si esta vez no lo pagamos, nos lo van a cortar, ¿eh? Oye, papá, llegó esto del coche de mi mamá. Dice que si no pagan las letras atrasadas, nos los van a quitar, ¿eh? Esto no se acaba nunca. Deudas, deudas. Estoy hasta el cuello de deudas. A ver, señores, ¿qué más se debe? Toma el de la luz. Cuentas, cuentas. Yo no puedo más. Los coches, la renta, las tarjetas de crédito, más los intereses, los moratorios. Estamos llenos de deudas. ¿Sabes qué subieron los impuestos? Adela. La gasolina, el gas, el teléfono, el agua. Todo, todo sube, todo sube, menos los sueldos. No podemos continuar así. Pues no vamos a renunciar a vivir bien como hasta ahora, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer, Adela? Ya te lo he dicho muchas veces, Gustavo. Tenemos una hija hermosa y ahora sí en edad casadera. Utilízala. Catalina puede sacarnos de pobres. ¿A 15 pesos el kilo de jitomate? Oye, ¿a qué me vio la cara de rica o qué? Pues la verdad sí tiene una cara de riquilla. Niños como usted casi no vienen al mercado. Ay, señora, yo soy la excepción. Ándale, déjame una rebajita. Digo, ¿qué le cuesta? No puedo. Ay, ya, ándale y déjeselo más barato. No puedo. Bueno, bien. No, 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 Alicia, ya no hiciste eso. Mejor vámonos, está carísimo. Ay, de verdad no te mides, eh, Catalina. Estás más coda que tu mamá. No, Alicia, no es eso. Lo que pasa es que las broncas económicas en mi casa están muy duras. Imagínate, hasta me dieron menos gasto para la semana. Y así lo tengo que estirar, al máximo. ¿Y eso por qué, eh? Es que nos van a quitar el coche de mi mamá si no pagamos las letras que debemos. Entre otras cosas, ¿no? Yo no entiendo a tu mamá, ¿eh? La verdad, ¿para qué quiere un coche tan caro si no lo puede pagar? Apúrate a abrir el garage, Lusa. No vaya a ser que ande por aquí un abogado del banco y que quiera quitarnos el auto, ¿eh? No, mamá, no exageres. Ya sabemos cómo es esto. Y además no es la primera vez que nos pasa. Pero esta vez sí va, en serio. No hemos cumplido el trato al que llegamos con el banco. Y seguro que ahora sí nos lo quitan. Ay, pues mi papá pudo haber pagado aunque fueran unas letras. En lugar de haberse gastado el dinero, en cambiarle 15 cuantas cosas al coche para que parezca que es del año. ¿Qué? ¿Y que mis amigas sepan que no puedo comprar un coche del año? Ay, pero estás como loca. ¿Qué esperas? Bájate. ¡Bájate! Ay, qué leña. Ay, Alicia, no sabes. Debemos hasta la camisa. Las tarjetas de crédito están hasta el tope y nos exigen que paguemos las rentas atrasadas. Paguemos, debemos. Ya quítate eso de la cabeza, Catalina. Esas no son broncas tuyas, son broncas de tus papás. Si no pueden llevar ese tren de vida, pues que vivan de otra manera. Porque eso sí, mucho coche de lujo, mucho penthouse, mucha ropita fina. Pero todo a crédito, porque no tienen para un kilo de quitomates. Pues sí, pero ya ves cómo son mis papás, Alicia. Sí, sobre todo tu mamá. ¿Qué puedo hacer, eh? Y no veo quién nos puede ayudar a salir de tanta deuda. Nuestra hija Catalina es la única persona que podría sacarnos de tantas deudas. En eso tienes razón, Adela. Es tan bonita. Demasiado bonita para desperdiciar su belleza. Tienes que encontrar a un millonario para casarla. ¡Y pronto! ¿Casarla con un hombre rico? ¿Eh? Lástima que los millonarios solteros no se ven en maceta, Adela. Es nuestra única salida. Tienes razón. ¿Dónde encontrar a un millonario para casar a Catalina? ¿Dónde encontrar a un millonario para casar a Catalina? ¡Qué maravilloso es volver a casa! ¡Esto sí es vida! ¡Deprisa! ¡Los estoy esperando! ¡Los estoy esperando! ¡Carmelo! ¡Sebastián! ¡Qué bueno que regresaste! Sí, Carmelo. Y créeme que estoy feliz. No hay como el canto. Bienvenido. Dame unos minutos y termino con esto para que platiquemos a gusto. Claro, voy a estar por ahí. A ver si mientras llega mi papá y mi hermana, que parece que fueron al pueblo. Nos vemos. ¿Qué pasó, Carmelo? No te cayó nada bien que llegara Sebastián, ¿verdad? No digas tonterías, Macario. Tú sabes que aquí ahora se vacían como un hermano. Más bien le tienes envidia, ¿no? Y piensas que es tu hermano. Tú no te metas en lo que no te importa, Macario. Ya llegará el momento en el que todo el pueblo sepa la verdad. Ay, cómo pesa esto, Alicia. Ay, bueno, pero menos mal que ya llegamos, ¿no? Ay, a veces me gustaría ser rica en serio y no solo aparentarla. Debería ser bonito tener un chofer que te lleve a todos lados. ¡Que cargue la... ¡Azalto! ¡Azalto, amoroso! Y quiero mil besos para dejarla ir, señorita. No, Eduardo, espérate. Qué bárbaro, Eduardo, ¿eh? Qué susto nos metiste. Sí, mi amor, de verdad nos espantaste. Bueno, yo ya me voy, ¿eh? Ahí nos vemos. Ay, creo que se enojó tu amiga. Ay, pobre Alicia. Es que la semana pasada la asaltaron. Pero a ti te voy a castigar por andarnos asustando. Y tu castigo es un enorme beso, mi amor. Catalina está loca por el imbécil de Eduardo. Pues eso tiene que acabar, Gustavo. ¿No te dije hace tiempo que hicieras que Catalina terminara con ese mugroso? Lo intenté, pero es inútil. Catalina es muy rebelde. Y el tal Eduardo le tiene absorbido el coco. Ay, pues obliga a la que lo deje, papá. Si no lo haces tú, Gustavo, lo hago yo. Pero Catalina tiene que dejar a Eduardo. Nunca te voy a dejar, Eduardo. Te quiero mucho. No tienes por qué dejarme, mi amor. Yo también te quiero mucho. Que mis papás no te quieren. Y tu hermano Ricardo me odia. Pero no importa. Mientras nos amemos, no podrás separarnos. No estoy tan segura, Eduardo. Es triste admitirlo, pero... Conozco a mis papás, a mi hermano, y sé que harían cualquier cosa por dinero. Fíjate. Se les ha metido a la cabeza la idea de casarme con un viejo millonario. Como si fuera tan fácil. Eduardo, si eso llega a pasar, tú lo vas a impedir, ¿verdad? Eso no va a pasar, Catalina. Prométemelo, por favor, Eduardo. Mira, te prometo que si eso pasa, nos escapamos. ¿En serio? Sí, mi amor. Si te quieren obligar a casarte con quien sea, nos escapamos y nos casamos escondidas, ¿eh? Casarnos. Sería maravilloso. Oye, pa. Dime, hijo. Un día me comentaste de un tal Don Guadalupe, dueño de un gran rancho en Morelos, viudo... Sí, sí, de vez en cuando viene la capital a la central de Abastos a ver cómo hacen negocios. Vende de todo. Creo que su rancho es muy grande. No solo comercializa con frutas y verduras, sino también con ganado y eso deja mucho. Oye, papá, ¿y no crees que ese Don Guadalupe sea el hombre indicado para casarlo con Catalina? ¿Dijo rico y viudo? Sería nuestra salvación, pero es un hombre mayor y Catalina no lo va a aceptar. Ay, papá, hay que obligarla. Ella es hija de familia y tiene que hacer lo que tú le digas, ¿no? Sí, pero no es tan fácil. Ay, papá. ¿Sí, diga? ¿Sí, soy yo? No, licenciado, lo que pasa es que no he podido... Sí, pero... Por favor, denme un poco de tiempo. Le... ¿Imposible? Nos van a quitar el auto. No. No puede ser. Dos días, licenciado. Por favor. Sí, claro. Hasta luego. Si en tres días no pagamos las rentas del auto, nos lo van a quitar. Y hasta me pueden meter a la cárcel. ¿No ves, papá? Tenemos que casar a Catalina con el tal Guadalupe. ¡Hijo! ¡Qué gusto tenerte de vuelta en casa! Yo soy el más feliz de haber regresado, papá. Y quiero que hablemos seriamente. ¿Seriamente? Eso me suena que andas por ahí de enamorado, ¿eh? No se trata de eso. Quiero pedirte que me dejes desde ahora manejar los asuntos del rancho. No, pues sí. Para eso te mandé estudiar una carrera. Pero ni creas que me voy a retirar del todo, ¿eh? Pero ya no tienes caso que sigas yendo a México. Yo me voy a encargar de los negocios allá y de los de aquí. Solo tienes que presentarme a los trabajadores... ...y a los compradores de la capital y ya está. No es tan fácil, Sebastián. Una cosa es la teoría y otra la práctica. Hay que andarse con mucho cuidado allá en la central de Abastos. ¿Sabes? Pensándolo bien, creo que sería bueno que te presentara a alguien... ...que conoce muy bien el movimiento de allá. ¿Un amigo tuyo? No, no precisamente. Solo un conocido. Él puede orientarte sobre cómo vender a mejor precio. Además, conoce a casi todos allá. Mañana mismo nos vamos y te lo presento. Se llama Gustavo Negrete. ¿Sabes que puedes ir a la cárcel por tantas deudas, Gustavo? Así que ahora que ya te acordaste del rico y viudo Guadalupe Mendoza... ...se lo tienes que presentar a Catalina. ¿Cuándo crees que vaya a la central de Abastos? No sé. No va todos los días. Pero ahora falta saber si Catalina quiere conocerlo. Pues, aunque mi hermanita no quiera... ...tiene que hacerlo por el bien de la familia, ¿no? Lo va a hacer. Yo me encargo de eso. Pero hay que pensar en algo para alejarla del mugroso de Eduardo. Si quieren, yo me encargo del tal Eduardo. ¿Tú? Bueno, yo no unos cuates. Ah. Ah, sí. Así que Sebastián ya regresó. Vaya qué interesante. Qué interesante. Agradable, diría yo, hija mía. Don Lupe debe estar feliz. Extrañaba mucho a su hijo. Si es que lo es. ¿Cómo dices? No, nada, padre. Solo que espero, como usted dice, que Lupe esté contento. Quisiera creer que lo dices de corazón, Antonieta... ...pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Todos en el pueblo sabemos que le tienen muy mala voluntad a don Lupe. ¿Yo, padre? Me voy porque tengo un bautizo. Las espero en el rosario. Con permiso. Ay, señorita Antonieta. No debería andar diciendo esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Que Sebastián podría no ser hijo de don Lupe? No te preocupes, Josefa. No voy a decir nada. Por lo pronto. Es que eso puede acarrear muchos problemas. Sobre todo si... ...si lo sabe Carmelo. Me lo menciones. No menciones a Carmelo. No es digno de tomarse en cuenta ese bastardo hijo de nadie. No sé qué traigo hoy, pero estoy muy de malas. Pues yo sí sé, ya te lo dije. Estás así porque te molestó que regresara Sebastián. No, no digas tonterías. Eso hace feliz a don Lupe y eso es lo que a mí más me interesa, verlo feliz a él. Pues dirás lo que quieras, pero yo sé lo que estás pensando de verdad. Pues tienes razón. Si yo fuera tú, exigiría los mismos derechos que tiene Sebastián. ¡Que te calles! Yo no quiero lastimar a mí. No quiero lastimar a don Lupe teniendo un enfrentamiento con Sebastián. ¿Entonces qué? ¿Vas a renunciar a lo que te corresponde? No. Yo sé que el propio don Lupe en su momento me va a reconocer. Pero, mientras, pues hay que esperar. ¿Sabes, Macario? Lo mejor que podría pasarme es que Sebastián se volviera a ir del rancho. Y si es para siempre, pues, mejor. Ah, sí. ¿Y cómo? No sé. Ojalá se enamorara de una mujer que viviera lejos de aquí. Pues para mí que se casa pronto con la señorita Emilia. Lo bendiga que así va a ser. Pero no. ¿Quién sabe? Ojalá y en una vez se casen con una mujer de la capital. Para que se largue de aquí. Ay. Hola, papi. Ya llegué. Y créeme que hice milagros con el dinero para comprar esto, ¿eh? Me lo imagino, hijita. Como quisiera tener mucho dinero para darles a ustedes todo lo mejor. Ay, papá. No tienes que ser millonario para hacernos felices. Lo que tienes que hacer es convencer a mamá de que no podemos seguir llevando un tren de vida que no nos corresponde. Ay, mi niña, ¿tú crees que yo le pueda decir eso a tu madre? Bueno, ya sé que mi mamá es difícil, pero alguien tiene que decírselo. Tiene que entender que si no gastamos en estúpidos lujos, podríamos vivir bien. Papá, tú ganas un buen sueldo. Con eso ya la haríamos. Ya es demasiado tarde para eso, Catalina. Estoy endeudado hasta el cuello. Y lo peor del caso es que puedo ir a la cárcel. ¿A la cárcel, papá? No pensé que la situación fuera tan difícil. Lo es, hijita, pero... Pero aún así... No quiero que tú te sacrifiques por mí. ¿Que me sacrifique? ¿De qué estás hablando, papá? No, se olvida, Luna. No, 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 dímelo. Por favor, si puedo hacer algo lo haré con gusto. Pero no voy a dejar que te metan a la cárcel, papá. Bueno, ya veremos qué pasa, Catalina. No hay que adelantarnos a los hechos. No, papá, pero es que si no nos damos prisa, las cosas se pueden convertir en algo peor y no vamos a salir del bache. Bache, precipicio, diría yo. Pero no es para tanto. Ya veremos, hija. Si al menos yo pudiera trabajar en algo, papá, pero mi mamá se opone. Además, ni siquiera terminó una carrera. Pero te juro, papá, que si está en mis manos voy a hacer lo posible porque al menos Luisa sí tengo una profesión. No quiero que a mi hermana le pase lo que a mí. No voy a dejar que mi mamá convierta a Luisa en alguien dependiente como yo, ¿eh? No sé cómo, papá, pero voy a lograr que ella salga adelante, ¿eh? Tesoro. Ay, no sabes todo lo que te extrañé en este tiempo. Yo también los extrañé mucho, pero ya estoy aquí. Y fuera de las idas a México para los negocios, no pienso moverme del rancho nunca más. ¿Y qué tal si te enamoras de una muchacha que no le guste vivir en un rancho? La mujer que me ame tendrá que amar el rancho de Alcatraz sin discusión. Ay, mijo, qué poco sabes del amor. Nunca se sabe cómo será la mujer de la que uno se enamore. ¿Verdad, niño Lupe? ¡Catalina! ¡Catalina! ¿Qué pasó, Luisa? ¿Te acuerdas de ese plan de mamá y papá de casarte con un viejo millonario? Sí. Vengo oyendo eso desde que, pues, que tengo gusto de razón, ¿no? Pues creo, Catalina, que ahora sigo en serio. Ay. Hace un rato estaban hablando de eso. Y creo que ya tienen un candidato. Nunca lo van a conseguir. Yo me voy a casar por amor y con Lalo. Pues yo que tú estaría muy preocupada por él. ¿Por qué? Porque nuestro hermano fue a buscarlo para alejarlo de ti. Eduardo. ¿Qué haces aquí, eh? Quiero hablar contigo. Y yo no tenemos nada de qué hablar. Ay. Qué maleducadito estás, ¿eh? Bueno, yo no entiendo cómo mi hermana puede andar con un acaso como tú. Lárgate. Está bien, está bien, ya me voy. Pero te advierto que te alejes de mi hermana de una buena vez, ¿eh? ¿Y si no lo hago, qué? Si no lo haces, pues, mis amigos... te van a conocer mejor. Mamá, ¿qué intenta hacer Ricardo con Eduardo? Ay, Lalo, no grites, Catalina, me duele la cabeza. Contéstame, mamá. Ignoraba que Ricardo había ido a buscar a ese tipo. Seguramente tú y mi papá mandaron a Ricardo a hacerle algo malo a Eduardo. Ese tipo no merece ninguna consideración. Ese mugroso equipo como tú le llamas siempre es al hombre que yo amo. Pues lo siento mucho, pero vas a tener que olvidarte de él. Nunca, mamá. Ya basta de caprichos, Catalina. Eduardo, no te conviene, es un muerto de hambre. No me importa, lo amo. Pues a nosotros sí nos importa. Escúchame bien, estamos en una situación económica muy grave. Tu padre puede ir a la cárcel, así que tú, como su hija, tienes la obligación de ayudarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Entonces es cierto lo que me dijo Luisa? Si la chismosa de tu hermana te dijo que ya te tenemos un buen partido, sí, es verdad. Te vas a casar con un hombre rico que hemos elegido para ti. Por Dios, mamá. No estamos en el siglo pasado, no me puedes obligar a casarme con alguien que no quiero. Entiende que es necesario, porque si no, tú... ¿Y ahora quién demonios será? ¿Sí? ¿Qué es esto? No sé, señorita. Gracias. Ah, una deuda más, seguro. A ver, dime, ¿qué pasa? Mamá, si no pagamos lo que debemos de renta, en dos días nos van a echar del departamento. No puede ser. Bueno, esas cosas llevan tiempo. Ya ves lo del auto, meses en pleito y aún lo tenemos. No entiendo cómo puede ser tan fría, mamá. Se trata de nuestra casa. Si nos echan de aquí, vamos a dormir en la calle. No se acepta casarte con don Guadalupe Mendoza. Él es muy rico y te hará feliz. Además de que terminarán nuestros problemas económicos. Jamás me podrás obligar a casarme con alguien que no quiero, mamá. Ya te lo dije. Además, esto lleva tiempo y aquí dice que en dos días nos corren de la casa. Ya te dije que yo me encargo de eso. Pero entiende que es necesario que te cases con un hombre rico y ya te lo conseguimos. ¡Nunca, mamá! Lo harás, ya verás. Antes muerta. Un matrimonio sin amor está destinado al fracaso. Ay, qué poco sabes de la vida, hija. Sé lo suficiente como para estar segura de que no me voy a casar con nadie que no sea Eduardo, mamá. Tu padre y yo nunca vamos a permitir ese matrimonio. Entiéndelo de una vez, Catalina. Nos van a echar de la casa. Estamos llenos de deudas. Tu padre puede ir a la cárcel por ello. ¿No te importa que lo encierren? ¿No quieres a tu padre? Ay, claro que sí, mamá. Pero debe haber otras formas para evitar que mi papá vaya a la cárcel. Mira, hija. Esta discusión no nos lleva a nada. Mejor aquí muere. Harás lo que tu padre y yo digamos. Nunca, nunca me voy a casar con nadie que no sea Eduardo, mamá. ¡Nunca! Sí, el hermano de Catalina fue a amenazarme para que la deje. Ten cuidado, Eduardo. Ricardo es muy traicionero. Además, yo no veo qué necesidad tienes de meterte en una situación así. A mí ningún niño de mami como él me va a venir a decir lo que tengo que hacer. No le tengo miedo. Tú sabes que puedo con él y con esos tipos que llevo a mi casa. Pobre Catalina. Aquí la única que sale perdiendo con esto es ella. No es justo. No es justo lo que me quieren hacer, Luisa. No me pueden obligar a casarme con nadie. Ay, pues tanto como obligarte. No, pero te va a convencer. Ya conoces a mi mamá. No, Luisa. Nadie puede convencerme de dejar a Eduardo. Nuestro amor es tan grande que me da fuerzas para luchar contra todo y todos. Debe estar bien, padre. Estarte enamorada como tú. Y ser correspondida. Ay, Luisa. De verdad no sabes lo que nos amamos Lalu y yo. Ay, pero es que yo... ¿Ya te quedes? Es Ricardo. Espérame y no salgas de aquí. ¿Qué le hiciste a Eduardo, eh? Ah, caray. ¿Y tú cómo sabes que fui a ver ese naco, eh? Eso es lo de menos. ¿Qué le hiciste? Nada, hermanita, nada. Todavía. Déjalo en paz, Ricardo. No te metas en mi relación con él. No es asunto tuyo. No te interesa mi vida privada. Sí me interesa y mucho porque Eduardo no es un buen partido para ti. ¿Por qué? ¿Porque no es rico? ¿Porque es el encargado del gimnasio? ¿Estas son tus razones para no considerarlo un buen partido, Ricardo? ¿Te parecen pocas, hermanita? Hay otras cosas más importantes en la vida que el dinero. Los sentimientos, por ejemplo. Eduardo es bueno, honrado, no es vicioso. Y lo principal, me ama. Eso no cuenta. No, y aléjate de él o no respondo. Yo no quería que las cosas fueran así. Pero no hay de otra. Voy a tener que escaparme con Eduardo. Catalina, ¿de veras piensas escaparte con Eduardo? Condenada escuincla, ¿desde cuándo estás aquí? Desde que empezaste a pelear con Ricardo. Olvida lo que dije, son tonterías. Oye, ¿crees que sea muy viejo el millonario con el que te quieren casar? No me importa. Nunca me voy a casar con él. Eso. Catalina, hija, ¿qué pasa? Pasa que ya sé que tú y mi mamá quieren casarme con un viejo millonario. Hijita, por Dios, yo sería incapaz de obligarte. Pero también incapaz de decirle a mi mamá que me deje en paz con Lalo. Yo solo pido que te des una oportunidad de conocer a alguien, además de Eduardo. Eduardo, quiero verte feliz, hija. Pues, ¿qué manera tan extraña de demostrarlo, papá? Catalina, por favor. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me hacen esto, eh? Y para colmo nos van a echar de aquí en dos días. ¿Qué? ¿En dos días? Toma, entérate por ti mismo. Si vieras el recibimiento que le hicieron al niño Sebastián en el pueblo. No me extraña. Siempre ha sido bien querido por todos en el pueblo. Qué exagerada es la gente. Todos salieron a la calle a saludar a Sebastián. Porque no quieren. Pero no es para tanto. Si me buscan, voy a ver a don Lupe. Está terminando de riar el ganado. ¿Cómo que a Carmelo no le cayó muy bien que llegara mi niño Sebastián? Pues, si es así, es su problema. Pobre Carmelo. Hay que entenderlo. ¿Entender qué? ¿Que le gustaría ocupar el lugar de Sebastián? Entender que Carmelo está ávido de cariño, de amor. Más. Más del que le han dado mi patrón y sus hijos. Eso no es suficiente para alguien que es su hermano de padre y madre. Qué buen recibimiento me dieron todos en el pueblo. Yo pensé que hasta allá se habían olvidado de mí. Ay, ¿cómo crees, Sebastián? Si todos aquí te quieren muchísimo. Lástima que Emilia no estaba. Ya sé por dónde vas, Martina, y no me interesa. Ay, deberías de darle una oportunidad. Pobre Emilia. ¿Por qué? ¿Por qué es tu mejor amiga? No, porque te ama, y te ama desde que éramos chiquitos, ¿eh? Pero yo solo la quiero como amiga. Pues se ha puesto muy bonita. No, no te creo, era muy flaca y además mucha parrita. Claro, pero no es cierto. Claro que sí. Pues ahora ya lo vas a ver, vas a ver, no, claro. ¿Papá? ¿Papá? Oye, se viene en mí, ¿eh? ¿Qué te pasó? Nada, nada, nada. Fue una caída sin importancia. Se cayó del caballo arriando ganado. Papá, ¿y por qué haces eso? Carmelo se encarga de eso, papá. Tú ya no estás en edad de andar arriando ganado y esas cosas. Sí, 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 ya lo sé, pero me emocioné. ¿Qué quieres que le haga? No se me han emocionado, don Rupert, que no queremos sustos como este. Le voy a hacer un tecito. Uy, tú todo lo arreglas con esos tecitos. Ay, pero sí estoy bien. Ay, yo para esos remedios me pinto solito. Rufina, tienes razón, papá. Ya no más sustos, en una de esas te puedes hasta matar. ¿Cómo no tienes una mujer al lado que te mantuviera tranquilo? Claro, siempre te insistimos, pero nunca quisiste. Pues si no lo hice hace 15 años, ahora menos. Además, a mi edad, dudo mucho que haya una mujer que se diga razonable que quiera casarse conmigo. O sea, con un hombre sin cuentón. Vamos, vamos por tu tecito, ándale. Ay, mi papá. Despacito, despacito, Rufina. Ya hablé con el abogado para que no nos embarguen. O al menos que nos dé un plazo. Pero hay que conseguir el dinero de la renta. Y por eso hay que presentarle a Catalina a su futuro esposo. Solo falta algo muy importante por saber. ¿Qué cosa, mamá? Saber si el millonario don Guadalupe se quiere casar. Bueno, aunque no lo haya pensado, pues... Yo creo que en cuanto don Guadalupe vea a Catalina va a querer hacerlo. ¿Quién rechazaría a una joven tan bella como nuestra hija? Sí, pero Adela, yo creo que no debemos presionar mucho a Catalina. Mira, en realidad yo puedo conseguir un mejor trabajo. Puedo ganar más dinero. Ay, déjame decir tonterías, Gustavo. Entiende que no es solo por nosotros, sino por el bien de Catalina. De veras es por el bien de nuestra hija. Y regresando, don Guadalupe, me gustaría saber cómo es ese hombre. Bueno, físicamente no es desagradable, pero claro, debe andar por ahí de los 50 años. Por eso creo que no debemos presionar a Catalina. Ay, papá, ¿ya escuchaste a mi mamá? Es nuestra única salida. Y además es por el bien de la propia Catalina, ¿no? A veces creo, Gustavo, que eres demasiado joven. ¿No crees que a Catalina le gustaría vivir en el lujo? Claro que sí. ¿Sabes si don Guadalupe tiene hijos? Sí, creo que dos. Si Guadalupe tiene más de 50, los hijos han de andar por los 20 y tantos, ¿no? ¿Y eso qué ama? ¿No sería más fácil que Catalina aceptara a uno de los hijos de Guadalupe? Ah, pues sí. Pues sí. Buenas. Carmelo, la próxima vez que mi papá intente arrear ganado o hacer algo pesado, avísame. Claro que sí. Tú sabes que yo lo quiero como a un padre y nunca permitiría que le pasara nada malo. Bueno, voy a las caballerizas. Que te vaya bien. ¿Quién será? Sebastián, me da mucho gusto que hayas regresado. Caray, ¿y eres tú, Emilia? Tanto he cambiado que te cuesta reconocerme. Estás muy linda. Y tú muy guapo. Ahora déjame darte la bienvenida como te lo mereces, ¿eh? Ven, ven, ven. Emilia. Shh. No digas nada. Tú sabes, Sebastián, que siempre he estado enamorada de ti. Y mis sentimientos no han cambiado. Bueno, ahora vengo a ver a tu hermana, así que si quieres que nos veamos, pues búscame. Me encantaría estar más íntimamente contigo. Lástima. Ahora que ya está aquí el niño Sebastián, la presumida de la señorita Emilia va a tratar de atraparlo. No, no creo que pueda. Lo dudo. El niño Sebastián no es de los que caen tan fácilmente, a menos que no esté muy enamorado. La verdad. Como es la señorita Emilia. Yo sigo sin creerlo, ¿eh? Y me voy, porque tienes visita, Rufina. ¿Qué quieres aquí, José? Ya es hora de que hablemos, Rufina. No hay nada de que hablar. Es mejor dejar las cosas así. No. No. Hay mucho de que hablar. Y tú lo sabes. Pero si no quieres, falla tú. Yo solo vengo a decirte que si tú tienes la carta que escribió la difunta doña Matilde, la madre de Sebastián, mejor la rompas o la quemes. Yo te dije mil veces que no la tengo. Y la señora Matilde se la pudo haber dado al padre Benito. O la puede, tienes pena. Ojalá no mientas, Rufina. Porque tú sabes lo que pasaría si esa carta cae en manos de mi patrona, la señorita Antonieta. Mejor no digas que no te lo advertí. Yo no la tengo. Te juro que no la tengo, José. Ya te dije que le preguntes a Petra. Ella también dice no saber nada. Y si dice verdad, ojalá esa maldita carta se pierda para siempre. Porque las dos sabemos el daño que puede causarle a Sebastián. Si alguien se entera de lo que dice esa carta. Hola, Emilia. ¿A qué no sabes lo que acabo de hacer? ¿Qué? Besé a tu hermano en la boca. ¿De veras? Esta vez pienso atraparlo definitivamente. Oye, ¿y no te da miedo de que llegue otra mujer a enamorarlo? Por supuesto que no. Catalina, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Eduardo, sucedió lo que temí. Mis papás quieren que termine contigo porque piensan casarme con un millonario. Mi amor, ya te dije que eso es imposible en estos tiempos. Sí, pero de todos modos la situación en mi casa va a ser intolerable para mí. No voy a poder aguantar las presiones de mis papás. Creo que estás exagerando, Catalina. No, yo conozco mi familia, Eduardo. Yo no les tengo miedo. ¿Sabías que tu hermano vino a amenazarme? Sí, lo sé. Mi amor, tenemos que hacer lo que dijimos. ¿Qué cosa? Escaparnos y casarnos a escondidas. Escaparte y casarte a escondidas. Sí. Tú me lo dijiste esta mañana, ¿no te acuerdas? Sí, mi amor, solo que no pensé que fuera tan pronto. De todos modos, tienes que calmarte. Yo quisiera hacer las cosas bien. ¿Hablar con mis papás? Sí, claro. Olvídalo, sería inútil. Entonces nos iremos, pero no ahora. Hay que preparar las cosas, mi amor. Lalo, no sabes cuánto te quiero. Yo sabía que podía contar contigo. Te amo. Eres el único hombre al que puedo amar. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué te parece si nos vemos mañana a mediodía y nos ponemos de acuerdo, sí? Sí, mi amor. Hasta mañana, entonces. Dile a Macario que necesito hablar con él. Todo está igualito que cuando me fui y me encanta. Sí, para ti. ¿Cómo dices? Nada. Voy a ver cómo se siente tu papá. Mejor ya déjalo descansar y vete tú también a descansar. Yo lo voy a ver y mañana nos vemos, ¿sí? ¿Por qué no quieres que vea a tu papá? Yo lo digo porque te veo cansado y mi papá de seguro también lo está. Pero olvídalo, ándale, y a ver cómo está. No, tienes razón. Es mejor dejarlo descansar. Bueno, entonces hasta mañana. Y gracias, Carmelo, por cuidar de mi papá y de Martín en mi ausencia. ¿Cómo no va a estar bonito si tiene una casa como esta? Pero sabrá Sebastián lo que se siente vivir en una mugre casita como la mía. ¿Me estabas llamando, Cam? Sí. Acompáñame a la cantina. No, pues si tú invitas, vamos. ¿Pero qué te traes? ¿Anda a hablar? ¿Qué tienes? No tengo nada, Macario. Eso es justamente lo que me pasa. Yo no tengo nada y Sebastián lo tiene todo. ¿Se puede, papá? Sí, hijo, pasa. ¿Cómo sigues? Ay, un poco adolorido, pero ya mucho mejor. Lo que sí, mañana no voy a poder acompañarte a la capital. No te preocupes, yo me las arreglaré. De todos modos, mira, te llevas a Juanito, y buscas al señor Gustavo Negrete allá en México. Hoy mismo le voy a llamar. Fíjate qué fue. Ojalá que don Lupe mande a Sebastián fuera del rancho otra vez. ¿Qué? ¿Ya te gustó ser el que manda después de don Lupe? No me malinterpretes. Yo creo que Sebastián va a encontrar su felicidad en otra parte. Porque un muchacho como él se iba a quedar en un pueblo como este teniendo dinero para disfrutar de la vida. Entonces, ¿por qué te quedas tú? Tengo mis razones y mis motivos, pero no voy a compartirlos con un simple peón como tú. ¿Qué sorpresa, don Guadalupe Mendoza? Nunca imaginé que me llamaría. Don Gustavo, le hablo para pedirle un favor. No voy a poder ir a la capital por un tiempo. Le voy a mandar a mi hijo Sebastián. Sí, por favor, le pido que lo oriente y lo ayude en todo lo que usted pueda. Claro que sí. Hasta luego, y no se preocupe. Yo voy a ayudar en todo a su hijo. Adiós. ¿Quién era? El millonario, ¿verdad? Sí, era don Guadalupe y dice que no va a venir a la capital. Será su hijo el que se encargue de los negocios y quiere que yo lo oriente en la central de Abastos. No. ¿Su hijo? Sí. ¿Te das cuenta, Gustavo? ¿Te das cuenta? Esto es como sacarse la lotería. Tú encargado de ayudar al hijo del millonario. Mañana mismo se lo puedes presentar a nuestra hija. Mañana mismo. Mañana mismo. Hija, trigo, lana. Oye, Catalina, mis papás se pusieron furiosos cuando se enteraron que fuiste a ver a Eduardo esta tarde, ¿eh? Yo estoy furiosa porque quieren casarme a la fuerza con un viejo millonario. Oye, ¿y si no es tan viejo? No me importa. Y la edad nada tiene que ver. Yo quiero a Eduardo por sobre todas las cosas y... Catalina, mañana vas a acompañar a tu papá al trabajo porque no se siente bien. Oye, mamá, yo tengo cosas que... No, no, no. Quiero discutirlo, ¿entendiste? Eso es una mentira. Lo que quiere es presentarme al viejo millonario. Pero nunca le voy a hacer caso. Yo amo incondicionalmente a Eduardo, ¿eh? ¿Qué tal me veo? Bien. ¿A poco vas a salir otra vez con la vieja esa? ¿Por qué no? Me gusta salir con Silvia. Te lleva casi diez años. Pero tiene mucho dinero. ¿Y Catalina? Ella te quiere de verdad. Y yo a ella. Pero si me preguntas qué prefiero entre el amor y el dinero, te voy a contestar que prefiero el dinero. don Chucho, espéreme, ahora voy. ¡No se me vaya! Mira, estaciona el auto y me alcances, ¿sí, hija? ¿Sabes qué? No soporto esto. Es más, odio todo esto. Pero es tu trabajo, papá. Llevas la administración de varias bodegas aquí. Sí, porque no me queda de otra. Por eso tengo que seguir en esto. Oye, papá, dime para qué me trajiste aquí. Para que me ayudes y además te voy a presentar a... Espéreme, don Chucho, no se vaya. Hija, me alcanzas a la oficina, por favor. ¡Don Chucho! ¡Don Chucho! ¡Óyeme! ¿Estás ciego? ¿Qué te pasa? Yo llegué primero, es mi lugar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonrías con esa cara de menso? Porque es la primera vez que veo una joven tan hermosa como tú. Viviendo mi soledad yo te amé Herías mis sentimientos y me marché Si digo que no te quiero sería mentir pero prefiero ahora vivir sin ti y vengo no a pedir perdón aunque vengo con el corazón te digo no fue traición pues te quise con devoción pero estaba cansada de vivir sin tu atención y vengo no a pedir perdón aunque vengo con el corazón con el corazón amarte fue una obsesión y ese fue mi gran error ahora tú me culpas de que mueres por mi amor oye ¿Estás ciego? ¿Qué te pasa? Yo llegué primero es mi lugar ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonrías con esa cara de menso? Porque es la primera vez que veo una joven tan hermosa como tú Ay, ni creas que porque me coqueteas te voy a dejar mi lugar, ¿eh? Oye, caray, si nadie te discute ya el lugar A las damas bellas siempre se les da lo que pidan No, 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 es que no te estoy pidiendo el lugar Simplemente me corresponde porque yo lo vi primero Además de bonita con muy buena vista A ver, ¿qué otras cualidades tienes, preciosa? A una enojada te sigues viendo linda ¿Así eres de coqueto con todas las mujeres? Solo con las hermosas y enojonas como tú Perdóname, estoy de malas pero eso no es tu culpa Soy Catalina Negrete, mucho gusto Sebastián Mendoza para servirte Bueno, si no te importa quita tu coche que voy a estacionarme en el lugar que vi primero, ¿eh? Oye, ¿dijiste que tu apellido es Negrete? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó, hija? Te estoy esperando Ay, lo que fue es que se atravesó a él Perdón, señor, ¿usted es don Gustavo Negrete? Sí No me digas que tú Sebastián Mendoza Ustedes ya se conocieron Yo quería presentarlos Así que este es el famoso millonario, ¿eh? ¿Cómo dices? No, nada Que ya encontraste a mi papá y creo que él tiene algún asunto contigo, ¿no? Así que los dejo con permiso No, 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 espérate, hija, espérate ¿Por qué no me ayudas a enseñarle todo esto a Sebastián? Ay, papá, yo conozco de la central de abastos lo mismo que Sebastián Nada Pues aprendamos juntos Eso, así se habla Mira, muchacho, te voy a presentar con los compradores habituales de tu papá Yo le prometí a don Guadalupe que me iba a encargar de ti y lo voy a hacer Bueno, pues ojalá me dé permiso de encargarme de su hija, es muy bonita No necesito que nadie se encargue de mí Sé manejarme solita y lo hago bastante bien, ¿eh? Bueno, entonces ayuda a tu papá y encárgate un ratito de mí Un pobre ranchero como yo que viene por primera vez a una ciudad tan grande Necesita que lo guíen ¿Y qué mejor guía que una chica tan linda como tú? Pues para ser ranchero, como dices, eres muy atrevido y cínico Bueno, ¿aceptarías ir a comer conmigo? Por favor, qué suerte, Dios mío, se cayeron bien desde el principio Todo va a ser más fácil ahora Sí, sí, acepto comer contigo hoy Pero que sea temprano porque a las cuatro sale mi novio de su trabajo y quiero estar con él, ¿eh? Soy un tarado ¿Cómo se me ocurrió que una chica tan linda como su hija iba a estar solterita? Era lógico que tuviera novio Ay, muchacho, ¿pero de veras le creíste a mi hija que tenía novio? ¿No lo tiene? Pues claro que no, Sebastián Lo hizo solo para molestarte Así son las mujeres Seguro que no tienen novio ¡Segurísimo! Mira, Catalina es solterita y sin compromiso Que te lo digo yo Y quiso venir a contarte todo lo que había pasado Así que dejaste frío a ese tipo cuando le hablaste de mí Sí, le dije que tenía que venir a verte a las cuatro Hubieras visto la cara que puso el pobrecito ¿Y es viejo y feo? Pues viejo, lo que se dice viejo, ¿no? Más bien es joven y guapo Me voy a poner celoso, Catalina, ¿eh? Ay, mi amor, no digas tonterías Sabes que el único hombre que amo es a ti Y más ahora que vamos a casarnos Bueno, aunque sea escondidas Mi amor, de eso quería hablarte ¿Qué pasa? Estuve pensando mucho y... Bueno, creo que no debemos precipitarnos Pero, Lalo Si me quedo en la casa Y me van a obligar a casarme con Sebastián Mi amor, nadie puede obligarte a nada que no quieras hacer Es que tú no conoces a mis papás ¿Qué pasa? ¿Ya no te quieres casar conmigo? Sí, pero ya te dije que quiero hacer las cosas bien Pero eso no se va a poder, Lalo Tenemos que hacernos escondidas Ya no te preocupes, mi amor Si insistes, vamos a casarnos Solo damos unos días por organizar todo, ¿sí? Está bien Y te prometo que vamos a ser muy, pero muy felices, ¿eh? Estoy muy contento, don Gustavo Y se lo debo a usted Qué bueno que me presentó a su hija Espero que no le moleste que la pretenda No, no, la saluto, Sebastián Solo acuérdate que mi hija, como se sabe bonita, es un poco sangroncita Cosas de la edad Así que si te insisten que tiene novio Tú dale por su lado Yo conozco a mi hija Te está probando ¿Probando? Sí Mira, ella piensa que un hombre es digno de su amor Si vence todos los obstáculos que ella le ponga Y el novio ficticio Es el primer obstáculo que ella te pone Gracias por decírmelo, don Gustavo Su hija es encantadora Oye, pero no le vayas a decir que yo te dije, ¿eh? No, 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 eso queda entre usted y yo Bueno, me tengo que ir Ya, ya sabes la dirección, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos vemos a la hora de la comida en mi casa ¿Sí? Suerte, matador Gracias otra vez Catalina No aceptaré por esposa a ninguna otra mujer que no sea Catalina Nada más de pensar el besote que le di a Sebastián me emociono toda Entonces sí se besaron ¿No era broma? Ay, pues claro que no, ¿por qué lo dudas? Bueno, es que como Sebastián es tan serio Bueno, eso que tiene, cuando a un hombre le gusta a una mujer pierde toda su timidez y se deja llevar nada más por la pasión Te juro, Martina, que no voy a aceptar a nadie por esposo que no sea Sebastián Me parece increíble que mi hermano te haya besado ¿Sabes lo que dijo cuando le comenté que le querías dar la bienvenida? ¿Qué? Que eras muy flaca Y que solo te quería como amiga Pues ya ves que rápido cambió de opinión Yo creo, querida amiga, que pronto vamos a ser cuñadas Ay, me encantaría, Emilia Pero, ¿no crees que vas muy a prisa? Ay, Martina, en el amor hay que ser rápida, si no te puedes quedar sola Bueno, él ahora se va a encargar de los asuntos de la capital Y si conoce ahí a alguien Te juro, Martina, que la mujer que quiere interponerse entre Sebastián y yo, la destruyo Pues sí, Sebastián es muy guapo, Alicia, pero me cae muy mal Con eso me quieren casar mis papás Pero él no tiene la culpa Claro que la tiene Cree que porque es rico va a poder comprarme Como si a mí me interesara el dinero Pero bueno, así son todos los ricos, ¿no? Yo creo que es más culpa de tus papás que de él, ¿eh? Ay, Alicia, qué triste es que mis papás sean así Sobre todo a mi mamá, porque mi papá pues como que no quiere obligarme Pero ya sabes cómo es mi mamá Ay, manita, ahí donde trabajo había plazos Pero ya ni te dije, porque segurito que tu mamá no te deja trabajar Y menos de mecanógrafa Ay, me hubieras avisado, Alicia Ahora sí, aunque mi mamá no quiera, va a tener que dejarme trabajar ¿Ya te conté que si no pagamos la renta nos van a echar del penthouse? Sí, ya me dijiste Qué mala pata Pero bueno, ¿y qué piensas hacer, eh? Estoy decidida Ya hablé con Eduardo Y va a arreglar todo porque me voy a escapar con él ¿Qué? Sí, Alicia Nos vamos a casar a escondidas Ay, manita, qué miedo No, pero no tengo de otra Bueno, ¿y si tus papás y tus hermanos te cachan antes de que puedas huir? Por eso mismo voy a tener que disimular y salir con el tal Sebastián Sí, papá, todo estuvo muy bien Y no sabes cómo te agradezco que me hayas dejado venir ¿Sabes? Conocí el amor de mi vida ¿Conociste a una muchacha? Maravillosa, papá Es la hija de don Gustavo Negrete, se llama Catalina Pero ya te contaré cuando esté en el rancho Ahora me voy por ella porque la invité a comer Adiós, papá Nos vemos en la noche ¿Era Sebastián? ¿Y cómo le fue? Carmelo Necesito que contrates un investigador privado en la capital ¿Un detective privado? Sí Quiero que investiguen a Gustavo Negrete y a su familia En especial a su hija Catalina ¿Por qué? Me temo que sea una oportunista Y busque a mi hijo solo por su dinero Caray, don Lupe Haz lo que te digo, Carmelo, y no digas nada a nadie Como usted diga, don Lupe Permiso No voy a dejar que una mujer que busque a mi hijo solo por su dinero Lo haga infeliz No Esa Catalina no se va a burlar de mi hijo Vaya, Lupe Se repite la historia nada más que ahora con tu hijo, ¿no? ¿Qué haces aquí, Antonieta? Solo vengo a visitarte como una buena vecina tuya que soy Dime quién es esta tal Catalina, Lupe ¿Otra oportunista como tu querida y difunta esposa Matilde? Será mejor que te vayas, Antonieta Tanto dolor te causa todavía No sé qué pretendes, Antonieta Pero te vas o yo mismo te echo No necesitas echarme, ¿no? Si yo me voy solita Pero algún día, Guadalupe Voy a escuchar de tu boca las palabras que tanto ansia oír Jamás lo escucharás, Antonieta Jamás Tú, al igual que ella, nunca valieron la pena Pues para no valer la pena Ella dejó una gran huella en tu alba, Lupe Con permiso Ay, Petra Ahora sí que las cosas entre don Guadalupe y Sebastián se van a poner duras Yo nunca me imaginé que don Lupe fuera a mandar a investigar a la muchacha que le gusta al niño Sebastián Pero, pues bueno, después de lo que a él le tocó vivir ¿A qué te refieres, Petra? ¿Eh? No, no A nada, Carmelo ¿Cómo que a nada? ¿Qué sabes, Petra? Vamos, dímelo Yo siempre he sabido que en este pueblo ocurrieron cosas muy importantes antes de que yo naciera Dímelo que sepas, Petra Necesito saberlo No, no, no No tiene caso desenterrar el pasado, Carmelo Mira, mejor no muevas las aguas Porque muchos podrían salir lastimados y tú entre ellos ¿Y pretendes que después de lo que acabas de decirme me quede como si nada? Pues, es que así debe de ser, Carmelo Mejor olvídate del pasado, que aún tienes mucho futuro ¿Por qué no quieres decírmelo, Petra? Petra, yo sé que tú lo sabes ¿Qué sabes de mí, de Don Lupe? No, no, pues ¿qué te estás imaginando, muchacho? No No creo que sean solamente mis imaginaciones, Petra ¿No se te hace raro que Don Lupe desde que era yo chiquito me trate como un hijo? Bueno, pues ¿y eso qué? ¿Qué? Don Lupe es muy bueno No, Petra Lo que pasa, si tú no lo sabes, al menos no sospechas igual que yo Es que soy el hijo bastardo de Don Lupe Sí, Rufina, tienes razón El problema de tu patrón y su hijo va a darle hilo a la señorita Antonieta para andar molestando a Don Lupe Por eso vine a verte, a ver si tú puedes hacer algo No sé, evitar que tu patrona oiga todos los chismes Ay, tú estás loca, Rufina Y bien sabes que nadie como la señorita Antonieta pa'l chisme La primera en saber todo Pero déjate de tonterías Lo que Sebastián y Don Lupe puede ser nada comparado con... ¡Cállate! Josefa, ya te dije que hay que olvidarse de todo eso Es mejor así Tarde o temprano las verdades se saben, Rufina Por mucho que Petra y tú quieran calmar las aguas Ya verás que no se va a poder Pues sí se ha de saber que se sepa cuando sea muy tarde ¿Qué es lo que hay que saber? Nada, señorita Antonieta, nada Hablábamos de cosas de acá, de nosotros, de viejas Usted sabe No, no, no sé Pero me gustaría saberla, a ver, pasa Todo que tú, Rufina Que más bien pareces un perro fiel que una sirvienta Me digas nada acerca de Guadalupe Mejor vete ya Josefa y yo tenemos mucho de qué hablar A ver, Josefa ¿De qué hablaban? Y ya le dije, señorita De cosas nuestras Dime la verdad Yo sé que tú y Rufina y también la mugrosa tamalera Saben todos los secretos del pueblo Así es que, dímelos ¿De qué te sirve guardártelos? Cuando se sabe un secreto, señorita Se saben todos Y si no le cuento a usted los de los demás Es para que nadie me pregunte el suyo ¿Aceptó ir a comer con el hijo del hacendado millonario? Ay, no lo puedo creer Pues sí, mujer Nuestra hija aceptó Y qué suerte que sea con el hijo y no con el padre No, no, no Todo está saliendo mejor de lo que pensábamos Hay que ir planeando la boda Y también, cómo sacarle dinero a mi futuro cuñadito, ¿no? Sí, tienes razón Yo ya no soporto a los acreedores Pero las cosas no pueden ser tan rápido como quisiéramos, hijo Bueno Yo me encargo del tiempo Ya verán, ya verán ¿Y a todo esto y mi hermanita? Se está arreglando para la comida con Sebastián Bien, bien Por favor, Ricardo Hay que tratar muy bien a Catalina para que no se nos arrepienta ¿Sí, mamá? Y nadie comente nada porque está con su amiga la naca de Alessia Oye, me extrañó Qué raro que tu mamá no me haya hecho su acostumbrada cara de fuchi Lo que pasa es que quiere quedar bien conmigo Porque cree que me voy a casar con Sebastián Oye, ¿no está demasiado provocativo? Es a propósito Para que Sebastián vea de lo que se va a perder Estás mal, Catalina Muy mal No, el que está mal es Sebastián Yo lo hago nada más para seguirles el juego a mis papás Pero, ¿y no es demasiado? Sí, ¿verdad? Mejor me voy a poner el rojo Ahorita mejor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Yo soy Ricardo, ¿eh? Encantado Pero pasa, pasa, estás en tu casa Gracias Bienvenido Te presento a mi esposa Adela Sebastián Tanto gusto, señora Es un placer conocerte, Sebastián Madre, ¿qué te pasa? Perdón ¿Te sientes mal, mamá? No, 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 claro que no Es la emoción de conocer a este joven Gracias, señora Ya estoy lista ¿Nos vamos, Sebastián? Claro Con permiso Nos vemos Ay Ay, sí que es guapo el muchacho ¿Y qué esperabas que consiguiéramos para mi hija? ¿Un naco como tú? Ay, mira, mejor ya me voy, ¿eh? Sí, yo creo que sería lo mejor, ¿eh? Oye, Alicia Mira, no te ofendas Pero creo que ya viste que mi hija es ¿Cómo decirlo? Digamos que muy diferente a ti Ay, ya entendí No merece amistades como yo Pobre, morena, mal hablada En una palabra, naca Como sé que lo dijiste tú, no yo Pero ya veo que no eres tonta Y entiendes Así que te rogaría Que olvides que Catalina es tu amiga Con mucho gusto, señora Cuando usted recuerde Que Catalina no es un objeto Al que puede vender Con permiso Ay, debe imaginarlo ¿Qué cosa?